¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos nuevamente, su compa Jaciel Félix y... Juliana Arce, la Yuli, la Yuli de las huertas, la famosa Yuli de 10.000... ¿Cuántos tiene ya más de 10.000? Precisamente, exactamente. Bueno, por ahí, 10.000 y ferias, seguidores en TikTok... 10.3 Tienes 10.3, 10.3, 10.3 mil. 10.300 seguidores aproximadamente en TikTok. Y pues aquí andamos en un episodio, creo que este es el episodio número 11 ya. 11, 11. Nos sentimos bien contentos porque, no sé, hemos recibido muchos mensajes positivos, felices. Y también algunos amargos. Pero esa gente... No pasa nada. Se ignora. Pero bueno, aquí andamos en el episodio número 11. Este, ahora con una nueva dinámica. ¿Le quieres explicar tú la dinámica? Sí. Ok. Nosotros, hace rato, escribimos 10 preguntas de él hacia mí y yo 10 preguntas de mí hacia él. Y, por ejemplo, si yo le pregunto a él algo y no le atina, va a morder, va a dar una mordida a uno de estos chiles que vimos en TikTok. Que son chiles jalapeños, rellenos de Filadelfia. Y se les pone taquis, pero no se los metí porque no voy a hacer y se aguadren. Ahí se escucha bien raro. Y limón. Mucha gente ha visto que les gusta, pero ahorita que le estaba sacando las semillas, me estaba ahogando. Así que sí, yo creo que sí. Y ya ves que ya que hicimos carne asada, todo el mundo estaba muriendo. Se va a saber. Ahí tenemos también agua y... Y un squirt. Un squirt. Un squirtcito. Es que ayer lo abrí. Un squirt para bajarlo enchilado. Tal vez te lo sube más. No es que estemos miedosos, no es que estemos miedosos, pero yo pienso que sí, sí van a estar medio enchilosones. Sí. Así que pues... Mira, te explica. Tengo esos post-it. Él decía que no los quería usar, pero ¿qué tal si él me dice la respuesta correcta y yo la cambio en mi mente? Mejor tenerla escrita, al mismo tiempo voltearla. ¿Vamos a tardar un chingo, perra? No, son cositas rapiditas. No, porque a mí así vienen cosas rápidas. Mejor así, no, no te vi nada, no supiste ya. Porque son preguntas que al final de cuentas tú sabes y yo sé. Ok, está bien, perfecto. Como tú quieras, mandaste la chingada ya, pero pues bueno. Pero bueno. Voy a ponerle a uno taquis, a uno. Al más grande, a este. Prepara los taquis. El limón ahorita se lo voy a echar ya cuando le pego uno a la mano. Ay, limón, es que rico. Sí se me antoja, la neta. A ver, te voy a dar un taqui. Creo que nomás le caben tres. Hay gente que le mete como mil a la vez. Ok, ahí están. Tres taquisitos. Tiene Filadelfia adentro y un desmadre. Ok, listo. Sí, son de verdad, plebes. Sí, son de verdad. No vayan a creer que no son de verdad. Si el puro taquis es en chila. Pues bueno, no hablemos más. Ok. Y comencemos. ¿Quién empieza? Una tú, una yo, una tú ni yo. Un piedra, papel o tijera. Y quien pierda. Sí, uno. ¿Y el que pierda? El que pierda contesta la pregunta del otro. Ok, ya está. Ok. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Puta, mamá. Dame un trago, dame un trago, dame un trago antes de... Te vas a acabar, loco. Ok. A ver. Cha, 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 cha. O sea, para que entienda la gente. Si contesto correctamente, me salvo. Te salvas. Y no como nada, no muerdo. No, no. Y si contesto mal, le muerdo. Sí. Ok. Yo pensé que si contestaba bien, tú le mordías porque tú perdiste. No, porque yo voy a contestar las tuyas. También y yo también. Ok. ¿Cuántas cirugías tengo? ¿Cuántas cirugías tienes? ¿Y cuáles? Ah, no. ¿Es una o es otra? Ni que estuviera como la lengua. No, es una o es otra. Ok, ¿cuántas cirugías tengo? Ni monquechichis. ¿Por qué? La muela no cuenta. No, eso no es una operación. Que me haya metido un quirófano. Bueno. ¿Dos? ¿Cuáles? No, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Cuáles? La nariz y la manga gástrica. No, pues sí. ¿Entonces no la muerdo? No. No, 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 no. Sabía que yo soy una verga. Dejen, voten primero antes que termine el video. Ahorita que está comenzando, vote quién piensa que va a ganar. Al mejor comentario le vamos a mandar un saludo en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Vamos a mandar un saludo. Así que... Personalizado. Sí, personalizado. Voten ahorita que es la primera pregunta, quién piensa que va a ganar. Y al mejor comentario también le mandamos un saludo. Team Yuli, Team Jaciel. Así que... Pongan el hashtag Team Yuli, Team Jaciel de referente a lo que van a contestar. Bueno. Ay, yo sí te estoy nerviosa. Yo sé que aquí vas a morder el chile. ¿Sabes? El chile ese. Ok. ¿Cómo se llamaba mi primer mascota? ¿Tú sabes que te vas a equivocar? Yo sé que me voy a equivocar porque tal vez... Porque tuve dos. Sí, ahí está. Tuve dos. ¿Te puedes decir la primera, la segunda que tuve? La segunda se llama pelusa. La primera también te la dije. Bueno, ¿era mujer o hombre? ¿Mujer? ¿Rocaleta? No, era rocaleta de mi nana. No, capaz era tuya primero, ¿no? Se llamaba negra. Era una rottweiler. ¿Le has echado el limón? Ah, sí, sí, sí. Chicada madre, perrito. Estoy emocionado. Disculpe, ando medio pelón. Me cortaron el pelo. Pues está mejor que una greñosa. ¿No crees? ¿No le borriste el chile casi? ¡Hala! ¿Más te enchilaste, perra? Está bueno. La gente se mantejó. Pero, ¿te voy a decir algo? ¿Entre más abajo llegues? Más enchiloso. ¡Ay, no! Porque abajo no se alcanza a quitar tanto las semillas. No quiero perder. No quiero perder. ¡Oh, capaz! Bueno, de lo que se mantejó, ya no sé si sí quiero perder o no quiero perder. O sea, es mamila, perro, porque se te hacen chilar. Pero bueno. Dale. Ya sabía que iba a ganar. ¿Cómo se llama mi carrera, Alas San Miguel? Nombre completo. Ah, no mames. Si sabes, lo he dicho frente a muchísima gente. Lo he contestado miles de veces. Lo he dicho millones. Y en mi título, en mi, no mi título no, porque no lo he recogido, porque no he hecho el servicio, ni las prácticas. Pero, ¿viste mi...? Licenciatura. No. Ni el carro. Bueno, pues. En relaciones exteriores. Muerda. ¿Cómo se llama? No se llama nada, que es lo que acabas de decir. ¿Cómo se llama? Dirección Empresarial y Economía. Es la misma, tiene las relaciones exteriores. ¿Dónde? ¿Dónde hay afuera? ¿En la economía? La economía es mundial. ¿Por eso? Te equivocaste. Ah, no. ¿Va al mismo que tuyo, no? O el que tú quieras, coge tú uno si quieres. Y prepáralo. Bueno, este es para irnos yendo para abajo. Es que, ¿para qué preparaste los cuatro? La fila de fe se tenía que poner, si no me iba a hacer un cagadero yo aquí preparando. Echa el limón. ¿Tienes que echar el limón? No, pues si quieres. Ay, no. No, este me chingaste, perra. Tengo que aceptarlo. Claro que no. La verdad que nunca me he sabido cómo se llama tu carrera. Y lo he dicho muchas veces. Nunca he sabido. ¿Cómo se llama? No importa. ¿Cómo se llama? Dirección Empresarial y Economía. Mamás. Sin chuparro. Tengo miedo. Ya no tiene ni Filadelfia ahí, qué chiste. Está hasta abajo la Filadelfia. ¿Qué chiste? Sí le mordiste más chino y tiene más chino Filadelfia todavía. ¿Sí te enchilaba? ¿Sí te enchilaba? ¿Sí te enchilaba? Ay, dos, tres, pero estaba rico. Sí, pero ahorita que yo no sé, que te toque una venita de las veces. Ay. Arrepuesto. Ay, no mames. Arrepuesto. De paso te lanzo, perra. Bueno. Ya. Esta está pelada. Ok. Es sobre mi profesión, mi trabajo. Ok. Los nuevos rebeldes me grabaron una canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que te grabaron? Me grabaron una canción de las que yo canto. ¿Majito gordo? No. ¿La romántica? Es de fondueto. ¿La romántica? Sí. Tres. No, cuatro, tres, dos, uno. Uno. A comer chile. ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama? Quiero decirte. Ay. A morderle el chile. Enfoca bien, por favor. Agüita, la agüita, la agüita. 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 A la madre, perra. Eres una perra para el perico, eh. Eres. ¿Por qué no me enfoca a mí? ¿Por qué me enfoca a mí? Bueno. Es una mega mordida. No, es que este está pelado. Deja otro que esté bien. Este está como... Como viejito. Bueno, te toca. ¿Cómo no pudiste saber cómo se llamaba la canción? No me acordaba. Sí, según conoce mi carrera. Estaba pensando en la letra. Segundo pido de mi papá. Segundo pido de tu papá. Martínez. Te la pelaste, muérdele. A ver. Ya te la pelaste, ya le dijiste Martínez y no es. No es. ¿Cuál era? Molina. Ay, es cierto. Acuérdate que un día dijimos de que, ah, tu familia es Molina y la mía también y la madre. Hijo, ¿no tiene taquis? Ah, antes le pongo, no te preocupes. Vamos, mochale. No, mochale. No, mochale más. No, que le moche, que le ponga más, que... No manches, porque no me acordé. No, a ver. Mórdale, mórdale, cabrón. ¿Tiene limoncito? Limoncito. ¿Cuál es mía? Es la misma. Ya te la envío. Como pa' que andes preocupada de polibón. Tenía que ser al revés, ¿no? Yo ya te la envío. Y yo te la envío la cara, yo no dije qué. Casi te lo acabas. Mira, ¿viste a madre qué? Mérdale, cávatela. Me va a tocar la campanita de esa madre. Enchila labio. Enchila las rayitas de la moquita. Ah, mame la cuerda. Ah, está rica, ¿eh? Es de los que tenemos ahí afuera. Ok, sigue esto. Ay, me dan miedo tus preguntas, porque eres un chacal. Ay, no manches. Y el chacal hecho. ¿Quiero me están llenando el ojo? Ah, es delgada, mamón. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, está muy pelada, está muy pelada. Bueno, pues la tengo que decir, ya la apunté. ¿Cuál color de playera me gusta más? Negra. No, sí. Ay, yo le iba a... ¡Cómele, cómele! No, gracias. No manches, ¿por qué apunté esa pregunta? Es por tonto. Es la ropa que más la amo, la negra. ¿Y tuya? ¿Cuándo lavas? ¿Cuándo lavas? Es la verdad. Di tres proteínas que no me gustan comer. Ah, no mames. Proteínas, o sea, carnes que no me gustan comer. Animales que no me gustan comer. Cerdo. Ya perdiste. ¿Por qué? ¿No te gustan las pinches...? ¿Y la cochinita? No, no, es que dime... ¿Y la barbacoa? Dime, especifica. Ok, una de mariscos, una de mariscos. Pulpo. Ok, una de res. ¿De res? ¿Qué es de la res? Tripa. ¿La tripa de la res? No, pues la neta, sí, yo decía hígado, pero pues bueno. Justamente la pelaste. Sí, yo de la misma. Me falta una. Otra de mariscos. Es otro mariscos que a mí no me gusta. Ya te he dicho, nunca me ha gustado eso. Las patas de... Chingada. Pero no era esa. Iba a decir a bulón. No, pero a ver, tampoco te gusta la otra. Es la pinche de concha. Ay, no manches, empataron las cosas. Yo pensé que iba a perder ya. Yo también, eh. Yo pensé que iba. Vamos a arrasar con esto rápido. Lo bueno que son 15 porque ya hemos hecho 10. ¿Cuál es el segundo nombre de mi mamá? Armida. ¿No? Te lo sabes. Siempre lees, ¿qué armida? ¿Qué armida? Es cierto. Estás enojada, armida. No mames, pensé que no te lo sabías. Reina, siempre dices armida. ¿Qué armida? No, 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 armida. Puta madre. Se pregúntala bien... Pregúntala. Pregunta bien pelada, la neta. No, no te hace. Se te hace bien tonta. No, mames. ¿A cuántas escuelas he ido? No ocupa decir nombres, simplemente un número. En toda mi vida. En universidad. Ah, pues qué madre. A mí nunca me has dicho cuántas. ¿Cuántas escuelas he ido? Te he mencionado, hemos pasado. ¿El kinder cuenta? ¿Pero el kinder estudiaste lo mismo que la primaria, no? Sí. ¿Cómo no? Creo que no. Sí. No. A ver. Yo al Valle, entré en segundo de primaria. Escuelas de estudio, no de cocina, ¿verdad? No, estudio, estudio. Estudio normal, o sea, los normales. A tres. ¿A cuántas? ¿Cuál? Uno en Estados Unidos, donde empezó el... Ah, no, es Estados Unidos y nunca me dijiste. No, te he contado. Ah, yo estoy aquí en Culiacán. No te he contado. Yo estoy aquí en Culiacán, aquí son tres. No, no te he contado que yo... No, perra, no vale. No, te he contado. Bueno, déjame decirte. Me hubiera dicho internacionalmente y yo hubiera contado Estados Unidos también. Es escuela desde el kinder, te dije. Desde el kinder. No, 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 no. Sí o no, te he dicho que mi mamá se le olvidó una vez ir por mí al kinder y tuvo que ir un tío por mí. Sí. Ahí está. No, sí, pero tú no me dijiste en cuánta escuela he ido en Estados Unidos y México. Yo te dije en toda mi vida. Ay, no. Anda, le muérdeme y limón. Nada, esta te pasaste mentirosa. No soy mentirosa. Por atención a las preguntas. Pero lo bueno es que yo también te hice esas preguntas. No, si yo ya me la pelé. Está jugoso, el hijo de la chingada. Ya está muy chidojo. Te dije. Y tú, a ver, a ver, a ver, está pelado. A la virga. Sí, no, ya tiene filadelfia ya. Esto va a tocar a ti. No, porque no tiene filadelfia. Bueno, le embarro tantito, le embarro tantito de esta. Bueno. Bueno, pues ya. No le saco yo. Bueno. Ah, sí, eso. La misma pregunta. Sí, esa. Sí. Ok. A ver. Espérame, espérame, déjala, cuento yo primero. Ah, ok, está bien. A ver. A ver. ¿Estás viendo mis dedos allá? Quiero decir tonto a la bestia. ¿Uno? No. No. A ver. A ver. Ya. Déjalas cuento. Ok. Yo. Ok. Ay, está bien chilado, la verdad. ¿Cinco? No, quedaste corta. Siete. Ay, alto. Kinder. Primaria. Primaria. Secundaria. Prepa. Y dos de la uni. Y dos de la uni. Eran seis, dijiste siete. Ah, pues seis. No, pero pues ahí tú. No conté la segunda universidad. Ya que un pedacito, tienes que comer de todo. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Para qué nací ya? Ni una vez ya. ¿Qué haces de viudo? Vamos a echar otro taqui, mamón. Arre. Y la Yuli se lo come. Se escuchó muy raro esto, ¿eh? Te vas a comer chile. Ajá. Ajá. ¿Todo, todo? No lo va a cortar eso, ¿eh? No lo va a cortar. ¿Eh? ¿Qué pesa un moco? Te salió un moco por la boca. Los ojos giran nomás. Los ojos parecen de pinche bebé yoda. Es baba. ¿Pero qué? Hijo de su perro. Ay, vete a la chingada perro de estuvo, mamón. No, mamón. ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya, perra, ya, ya, ya. Estamos esperando mucho tiempo. ¿A qué sigue? ¿Cuántas llevamos? No me acuerdo. ¿No las voy contando tú, sí? Bueno, al final, que cheque la gente que ya no. ¿A qué lugar quiero? ¿Cuál es el lugar próximo que quiero visitar? ¿De día? ¿En México? ¿Dónde? Te dije el otro día. Quiero ir ahí. ¿Me lleva usted? Me duele más. ¿Puede que dices más o menos de dónde? Es que México y yo son una parte. Ok. No, no, no. Ok. Te voy a decir solamente el idioma capa. Espanya. A Chernobyl. ¿Qué desviento? Ahí habla el ruso. Sí. Ya valiste. Prepáralo. ¿A dónde quieres ir? Argentina. Te dije el otro día. Argentina, che boluda. ¿Por las pizzas? No, prepáramelo tú. No, no lo aguanto. ¿Tú? ¿Tú? Ok. Como tú dijiste que... Argentina, pizza. Yo pensé que iba a ir a Italia. Es un estilo de pizza que ellos hicieron. Y las carnes. No, esto no me acordaba. Te dije el otro día. Me duele hasta la cabeza. A mí no. Pero me dio hipo ya. De lo enchilado. Ah, estamos... Ella con el hipo tarda un putable. No, no. Ya se me quitó. Es de enchilada. Este se ve bravo, perro. Me salió marxizo saliva ahorita. Como que de lo enchilado. Este se ve bravo, perro. Muérdele. ¿Ah? Ok. Está crujiente el culero. Enchilado. ¿Qué? De inicio. Oye, porque ya estabas enchilado. Enchiloso. Ahí juega su puta madre. No le echaste limón. Casi me lo trago entero, eh. Mejor. Ah, buena técnica para cuando lo... A ver. Todavía. Ahí va. ¿Cómo se... Esta está pelada. Ok. ¿Cómo se llama mi abuelo Chepo? ¿Cómo se llama mi abuelo Chepo? Concepción. ¿Qué pedido Chepo Concepción? Hátenlo. ¿Cómo se llama? José. ¿José qué? José Aguilar. ¿José? José María Aguilar se llama. José María. Yo era un hombre de mujer y yo me fui toda extrema. Muérdele. Trata. ¿Qué es el alma? La neta no puede ser como un estúpido. ¿Cómo se llama Chepón? Chepón es mi abuelo, eh. Es como que me ocupe saber su nombre. ¿Cómo no? El otro día te mandaste... Mi carro... Te dije, ya Chepo se llama José María. Qué estúpida fui. Ay, mire. Ay, no puede ser, Gildy. ¿Ya se me entumió la boca? No, mire, ¿cómo escogimos este reto? Qué pendejo. Ya te vas a chingar. Me vas a chingar. Mi restaurante favorito en todo México y mi restaurante favorito en todo Estados Unidos. Ah, es uno, es el otro. Mira, tú no me vas a... No, ¿por qué, madre? ¿Cómo me estás cogiendo dos? No, en México sí. Ni en México sé. Bueno, en Estados Unidos, porque es más difícil. ¿Hemos ido? ¿Cómo va a ser mi favorito si no ha ido? ¿Hace poco o hace mucho? No me preguntes más. No, ¿por qué, madre? Yo ya te dije a Estados Unidos y te dije que ya fui. Estupendo. Oh, dime entonces si quieres qué comida. ¡Estás tonto! Ándale, ándale. ¿Es de pizza? No te voy a responder nada. ¿Tu favorito en Estados Unidos es...? ¿Es...? ¿El Cheesecake Factory? No. ¿Cuál? El Guiú. ¡Ah, te mamaste! ¿Ese nos hemos ido una vez? Dos veces. ¿El de Nueva York? No, manches, perra. Y lo he mencionado muchas veces que la bestia me enamoré de ese restaurante. Sí, pero de ese estilo de comida. No, me gustó mucho ese restaurante. ¿Es tu favorito del mundo, de Estados Unidos? Hasta ahorita sí. No, madre. Puta, madre. Ya no tienen taquitos. ¡Ponle! ¿Ese pedacito qué? ¿Qué pedacito? ¿Qué pedacito? ¿Y tú lo dejaste en una madre? ¿Y yo lo mordí? Mi pedo, si yo hubiera perdido, yo lo hubiera mordido. Vino más, ¿por qué siempre le dejas una chichi ahí, un pico parado ahí? Un pico parado en el chile. Ay, no, mami. Así es. ¿Aguita? ¿Se le ofrece algo? ¿Eres culera, eh? Antes de tener en mi Instagram, jasielfelixh100, ¿cómo tenía? Chiel. Te la pelaste. Chiel, ¿qué? Chiel, ¿qué? Pero sí o no, dije. No, no, ¿te falta? Chiel, ¿qué? Te lo vi preparando. 94. No, no, te lo pelaste. ¿Cuánto era? Chiel, 19. ¿Por qué 19? Porque tenía 19 años. Pero sí o no, sí te sorprendiste que eso fue chiel. Sí, pero me cagué, pero... Chiel, 19 era, no, 94. Y todo por mis buenas tácticas de investigación. Tiene que haber una buena mordida porque este lado ya no tiene que hacer nada. ¿Cómo vas aquí? Ay, no me cabe esta madre mía, no me encanta. ¿Quién irá perdiendo tú y yo? Yo digo que yo. Ay, la neta, está picosa, va. Dale, pues. Dale, 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 dale. Pero nunca como el de ahorita. Lo último, chiquitito. Ay, ese de ahorita te va a tocar a ti. A los contos años hice la primera comunión. Me dijiste. No me dijiste eso. Lo mencioné infinidad de veces cuando nos íbamos a casar y tú estabas haciendo ese pedo de la primera comunión. Y yo te dije, yo a este... A los ocho años. No. 11. ¿Cómo dijiste? Oh, dije, ya vale madre. 11. Ay, no manches, pero esas preguntas más viejas que tú. No, 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 que la delfita. No. Son bien viejas esas preguntas, la neta. Ay, yo... A ver, ¿a qué le hice yo la primera comunión? No te acuerdas porque no mames esa pregunta que hice la va a aprender. A mí qué me importa que... A los 27 hiciste la primera comunión y te la pelas. ¿Pero a mí qué me importa que hiciste la primera comunión? A mí no me importan varias cosas y aún así, aquí andamos. No, no, como que te vas a acabar los pinches taquis tú, de gusto. Lo vas a ver. No, no seas tan linchiloso como lo que me tocó. No, 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 es final. No, ahorita yo... ¿Este es el final? No. Yo no te pedí. Y no tiene ni Filadelfia. Yo le eché. No, no seas tan linchiloso como el mío. Yo casi lloro. Casi lo vomito para que te lo comas para que mire. No, no, antes sí me daba más miedo, pero bueno, me tocó. Con esto te voy a matar. ¿Cuándo es mi día? El día del músico. Ah, ya. Perra, no te la aprendes. Hay que decir esto. Siempre que decirle al músico me dices, estás así. Y yo te voy a ver. Es el día del músico o del compositor. Porque ya sé que siempre se me pasa. Ya todo el mundo publicó que feliz día y que yo sí. Perra, no te aprendes el día del músico. Es el 22 de noviembre. Animal. Sabrá bien. No sé qué día es el día del chef. No sé si hay día. Ah, muérdele. Ah, muérdele esa. Qué huevo voy a hacer ese. Traigo huevos. Corre el chicle. Hola, pues. Ah, ya sabía que con eso te iba a chingar. Y de eso te enseñé fotos el otro día. ¿De qué color va a ser mi siguiente manicure? ¿Manicure? Sí, o sea, las uñas de color me voy a apuntar la siguiente vez. Bueno, enseñaste. Te dije. Y te dije, mira, es como este. Ahorita que digas, te equivocas, te voy a decir, no, pues la lente es que era así, así. ¿Azul? No. Te dije. Perro. Te enseñé fotos. ¿Te gustan? Sí. Sí. Y tú el teléfono así. Mira, te dije, es verde botega. Como la marca botega Veneta. Te iba a decir verde. Bottega Veneta. Te iba a decir verde a la verga. Y tú como botega Veneta. Yo te dije como la Hermes, naranja Hermes. Yo lo quiero botega Veneta verde. Ya, mejor. Y aparte con salivita mía porque estaba chupando el limón. ¿Qué? ¿Dice así? Ay, no. No, 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 al azar no. Yo voy en por, por paso. No, voy al azar. ¿Estoy buscando cuál era el problema? No es cierto. ¿Qué marca? Me estás aventando las más fuertes. ¿Qué marca? No. ¿Qué marca de carro fue el primero que manejé? ¿Qué manejaste? O sea. ¿Tuviste? Ya manejar bien, pues. Honda. No. Toyota. Toyota Tercel. Y lo dije en un video. Tercel. Tercel. Toyota Tercel. El otro día lo vimos, ¿verdad? Uh-huh. Espérate. ¿Te acabó todos los pinches limones? Oye, puedo traer la filadelfia. Es que lo metí en una bolsita porque no tiene una manga pastelera para poderlo acabar. No, pues qué madre va a comer filadelfia y chile. No, pues ya le quité, loco. Salió más. Déjame en paz. Y ya no te como los taquis. No, bueno, estoy comiendo. Esto resulta. Ya tiene uno adentro, ¿eh? Pero para qué se pasa. Muérdele. ¿Qué perdí? El carro. El carro. A ver, no era botana. Doña Cacique. Doña Sica. Tera. Ok. Déjala acá ahí. ¿Qué prefiero? ¿Montaña o playa? Montaña. Sí. ¿Sí? Ay, ¿por qué dijiste? Vamos a la montaña de Quebec. Vamos a la montaña de allá de donde está nevando. Vamos a pura montaña. ¿Vamos? En mi vida he ido como dos veces. No es verdad. O una. Pero dice que te encanta el clima, las montañas. Pero. La casa, las montañas. No, ahí sí me chingaste. ¿A dónde siempre vamos? Playa. ¿Montaña que hay siempre? Playa. Rancho, montaña, todo eso. Siempre vamos a playa. Ah, perra. Ahí hiciste trampa tú. No, no es trampa. No, porque saqué mis cuentas y dije me gusta más. Mejor digo, ¿a dónde he ido? Más veces. Por eso yo te dije. Hay que ponerlo en los post-it. Para que no me esté chingando. Mmm, delicaté ese. Sigue. Eso me lo comí con el ojo. Comestelo con el ojo feliz. No me importa. Mira, tú lo estás revolviendo a ver cuál está más cabrona. Sí, sí, tramposón. Y luego uno va a saber cuánto tiempo. ¿Cómo se llama la marca de mi bajo quinto? El nombre y apellido. ¿Ivaldez? Ese es un pinche político. Jesús Sevillano. ¿Por qué dije que Valdes yo? Vamos a ver. ¿Sigo del PRI? ¿Tú? ¿No sé qué partido es? Capaz, uno del PRI te lo regaló. Y decía sus nombres. No, 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 pura madre. Cómele. Jesús Sevillano. Parecía el del Chespirito. Jesús Valdes, ¿qué pedo? Yo pensé. ¿Qué estás pensando? Me imaginé un nombre. Me imaginé un nombre escrito ahí. Y dijo, pues, Jesús. El que hace guitarra. Y Valdes, así tomó un apellido. ¿No te fue lo que decís chuy verduras? Iba a decir chuy. Iba a decir chuy. ¿Cómo se llama? Chuy Sevillano. Jesús Sevillano. No. Era chuy. Dale. ¿Viste? Dale. Ah, limón. Está. Ay, ¿cómo chingas con el limón? Tan caro que está. Dale, dale. No tengo esa chinga, no. Esto se va a poner chido. No se ruso. Luisito, comunica. Salud, Luisito, comunica si nos está viendo. Qué bonito, se te borró la sonrisa. Disfruto estos momentos. Oye, oye, se me da cuenta que amaneció un biche gallo. Jálate, jálate, jálate. Ya, ya, mija. Guau. Versus. Dos marcas de pantalones que uso. No me hacé ni una. Las dos marcas de pantalones que uso. Dímela, ¿qué marca usas de pantalón? ¿Qué te dije el otro día? No, no sé. Perro. Fui a la Stradivarius. Ah, que yo pensé que era Bereshka. Esa tienda la confundo. Esa es la Pulling Beer. Y la American. La American, ¿qué me voy a decir? Tú no la dijiste. ¿Cómo no la dije? Eres tramposo, la neta. Eres tramposo, la neta. Mi amor, imagínate. Sí, yo no soy un anchiloso. Macizo, a la verdad. Tú eres tramposo porque estás tome y tome agua. Vámonos para allá. Víralo me ha hecho un reto sin agua. A la otra vamos a hacer un reto sin agua. Vámonos para allá. Estás bien tonto. Me toca. Haz el agua para allá que no salga. Mi primer video musical fue en un set. Ah, cabrón. O sea, ¿qué set? ¿Qué había atrás de ese video musical? Del primer video musical de H100. Mío. ¿Pelado? ¿Una violeta? No. Era el de regálame la oportunidad. Estaba atrás en un circo, en una feria, no sé qué era. Pero no te voy a llorar. No, ¿me vale madre? ¿Ah? En caso de que sea para que me voy a morir. No te vas a morir. Alejárate. Aguanta los putazos. Ay, su puta madre. Donde he enchilado la verga yo. A la otra le vamos a echar polvito del chilpitín. Estás bien tonto, mi amor, ahora sí. Ah, pero te vas a acabar el pinche Filadelfia. Tú no tienes, perro. ¿Qué pedo? No vas a dejar por los tacos dorados. ¿Qué tacos dorados tú? Los que me vas a hacer ahorita. Estás bien tonto. Hay elotes. Cómele, 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 cómele. Hay elotes. No mames, la neta es un enchiloso. Ahora te has comido tres limones. Cállate. ¿Qué? Cállate. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Qué bonita, cheve, mi perla es mocha. Chinga la madre. Con esto agarrarlo hasta aquí. Con eso no le aculo también. Síguele. Mirá. Hoy la panza, no sé si fue la panza o fue un pedo que te echaste. Dale. ¿Cómo se llaman las calcetas que uso? Hace buena pregunta, mi mamá. No la marca, no la marca, no la marca. ¿Cómo se llama esa calceta? No sé, pero sí sé cuáles son. ¿Cómo se llaman? ¿Son las que apenas te tapan la plantilla del pie? ¿Cómo se llaman? Ah, no sé. ¿Cómo se llaman las calcetas? Plantillas. Ya perdiste. ¿Cómo se llaman? Tines. Calcetines. O sea, la mitad de los calcetines. Calcetines. Es una mamá de eso, Julie, la neta. Es una mamá de eso. No le muerdas tanto porque está chiquito y ya no tengo más. Y todavía quedan, te voy a decir cuántas preguntas quedan. No, 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 pues hasta donde alcance el chile. Ya no quedan muchas. Cinco. La verga. ¿Estás enojada? Sí. Agárrate. El refresco yo creo que enchila más. Ay, no mames. Siento el moco ya que se me está cayendo. Ya, se me está cayendo el moco. Ay. No puedo chuparlo, mejor. ¿Qué? ¿Lo prefieres chupar? Sí. Es que tú estás haciendo trampa. Sí. Sí, estás haciendo trampa. Estás diciéndolo así al azar. Pelado. No, ¿cuál pusiste? ¿Cómo era mi uniforme de la primaria? Quiero ver. ¿Cómo era mi uniforme de la primaria? Lo pusiste. Sí. ¿Cómo era el uniforme de la primaria? ¿Lo he visto? Sí. ¿En dónde? En fotos, cuando vimos allá en mi casa las fotos antes. Metí a la chingada, pero la de uno hace como cinco años. No sé. ¿Cómo era el uniforme de la primaria? ¿Color? No, bueno, color y forma. ¿Cómo que color y forma? Forma, tenía, tenía una forma. ¿En qué escuela fuiste? La Escuela Nacional. La 5 de febrero. No estás tomando. Ya, cómale, cómale. ¿Era rojo? No. Desde ahí saliste mal, era azul. Era de cuadrito como de mantel. Ay, yo también. Ya ves, le he dicho lo mismo. Ni vos que digas que no tiene esa madre. Le metiste tres tanques. Esto se va a... Me salió un moco. Ya no tengo servilleta. Esto se va a poner suido. Déjala que presioniste. Saludos para Luisón. En este video... Feliciado. Ya está bien operado el viejo. Saludos. Le pusieron culo. Ándale. Ándale. Mira, este chile está como arrugadón así. Como cuando te metes al agua y los dedos se te arrugan así. O sea, está más enchiloso. ¿Cómo está, cariño? Tanto tiempo sin verte, mami. ¿Qué? ¿No te chilo? Me voy preparando. Ya sé que me va a tirar un pinche jameja. ¿Qué falla de brazo hoy? Déjame le muerdo, espérate. ¿Tanto así? No sé, nunca me has pedido bra. No te he mandado. No. Una vez me regalaste un Calvin Klein. ¿Pero no era medida de bra? No. Ahí lo tengo en la casa de mi mamá. Era M nomás, eh. Pero no había una forma, una medida. ¿Es un bra? ¿Pero te lo puedo indicar con la mano? Me los puedes... Me los quitas, me los... ¿Te lo puedo indicar con la mano? ¿Cómo está? Treinta y trece. Ok. Sí, pero me dirás ese. Ah, sí, ese. Alabado sea el señor. ¿De qué color era mi primer voto de músico? Rojas. ¿Cómo sé? No lo sé, pero creo que... Ok. Ok. Me chingió. Puta madre. Ay, no, madre. Dime también pregunta fácil igual que yo. ¿Eso está pelada? Y te la voy a decir porque el otro día lo dije en frente de ti. Y de hecho, tú también, otra cosa, me ayudaste a comprarla en Cancún y en el otro lado. Menciona una de las marcas de mi... De lo que me pongo en la cara. De Skincare. ¿No te acuerdas de la que fuimos en Cancún a comprar mi crema? No. Sí, es más Kios. Te pasé de verga, la neta. Kios. La otra, Good Molecules. Y lo dije en frente a Lucía. Y de ti. La rocaleta. Sí. La perra de Chepu, de mi nana. Tenía su mamá. Hijo de su puta madre, perro. Y te mencioné el otro día cómo se llamaba. ¿Qué era de tu tío Norberto? No, de tu tío el otro. ¿Cómo se llamaba? Es el mismo gremio de nombre. No, no sé. ¿Nombre de perros? Típico nombre. Estrella. Ya se está quitando esa cagada. Sí. Ya, no la ocupo. Ya tiene taques adentro. Ya, muérele. No me lo va a acabar. Tú, hace rato me dejaste una chichilla. Dale, pues dale, Llorona. Dale, chichilla. Me vas a dar. No, no. No, no. No, no. Cada vez tendré que se apague el otro. Ay, no. Mi desayuno favorito. Ay, háganle el donde vas con tu mamá. Mi desayuno favorito. Mi platillo, desayuno favorito. Huevos. Mi desayuno favorito. Huevos. ¿Cómo es el platillo? Mi platillo. Desayuno. Y te lo he mencionado muchas veces. ¿Pan? Calapela. ¿El que haces montado? Ya perdiste. Tortilla. Ah, era tortilla. Huevo. Sí. El huevo montado arriba. Uh-huh. Huevos. Alan. Huevo rancheros. No se acabó los cuatro chiles. Pero yo te tengo una más perra. La perra sí se llamaba princesa. Se llamaba princesa la perra y no estrella y comiste chile, perra. Así que salí más cabrón yo. Mira, ahora dejaste el pelo. Salí más cabrón. Salí más cabrón yo. ¿Cómo te quedó el ojo? No llores. No llores. Está llorando, perra. Qué pedo. Es un injusticia. Un injusticia. ¿Y por qué hiciste eso? No, no más. Porque yo sabía que me ibas a chingar al último. Pero aquí o te vas tú y me voy yo también. O me voy yo o te vas tú. Si me voy yo, te vas tú también. Cuatro chiles a la peña en plebe. La neta, a la otra lo vamos a hacer sin agua y sin nada de tomar. Eres una cara. Y con serrano. No, no me animo. Ah, culito. No lo lavo. ¿No lo lavo? No lo grabo. Me voy a vengar. Bueno, la neta yo no sé ni quién ganó. Yo digo que ganaste tú. A mí me faltan las últimas preguntas. No, ya, ya. Lo voy a decir nomás. Ok. Yo me quería tatuar algo. ¿Qué era? ¿Cómo te decía tu papá? ¿Cómo? La firma de mi papá. No. Sí, tengo fotos de eso. Bueno, pues era algo referente a tu papá. Pero era la firma. Bueno. Bueno, mi gente. Me chingaste y feo la neta. Me chingé fea. Dejen sus comentarios. En este yo no sé ni quién ganó. Y cuando esté editando no me quiero dar cuenta. Quiero que ustedes comenten quién ganó. Tim Haciel. Tim. Tim Haciel. Tim Yuli. Tim Haciel. Dejen su comentario. Y. Pues el comentario. Que haya ganado al principio. Le vamos a mandar un saludo perrón. Saludazos. Estoy muy molesta contigo. No. Saludazos. Sigan en Tik Tok. Y les dejo el mío. No más para eso. Más tienes que comprar uno. Aquí les dejo el de ella. Saludos para todos. Bendiciones. Y. Me vas a pagar. Bueno. Nada más ya le vas a pagar. Y. Pues. El obvio para todos. Bendiciones. Saludos. Familia. Mi corazón está roto. Que traición. Chao. Bye. Su compa Haciel Félix. Y. Juliana la pendeja. La traicionada. Por Judas este. Eres Judas. Te amo. Bye bye. Chavalones. Cierro. Dijo en la red. Bye.